¡Ah! Tu tierna mirada y tu dulce reír ¡Aquí está el brujo, el rey a la policía con mucho cariño! ¡Sí o no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí está el brujo, el rey a la policía con mucho cariño! ¡Aquí está el brujo, el rey a la policía con mucho cariño! Muy lejos de aquí me encontré a mi amor Muy lejos de aquí me encontré a mi amor Muy lejos de aquí me encontré a mi amor Muy lejos de aquí me encontré a mi amor Muy lejos de aquí me encontré a mi amor Muy lejos de aquí me encontré a mi amor Muy lejos de aquí me encontré a mi amor Muy lejos de aquí me encontré a mi amor Muy lejos de aquí me encontré a mi amor Muy lejos de aquí me encontré a mi amor Muy lejos de aquí me encontré a mi amor Muy lejos de aquí me encontré a mi amor Muy lejos de aquí me encontré a mi amor ¡El señor Eliana! ¡Uh! ¡Qué bonito! Y este es el sabor Extraordinario de los chicos rebeldes señoras y señores Para Osquita Ríos Y para toda la familia Ríos con cariño Te lo dice el chico de la pepa de oro Ryan Safari Ay llora Llora con meninas Mujer traicionera Me haces mirar Me haces mirar Me haces mirar Como un frío Cholita ¡Qué bonito! Música Paña Paña Anai A Küba Salud El Llanador Paña Llorando regresarás, mariposita Cansada de volar sin rumbo, sin cariño y comprensión Y llorando regresarás, mariposita Cansada de volar sin rumbo, sin cariño y comprensión Pero que rico sabor Jamás te encontrarás, chelita Cansada de volar sin rumbo, sin cariño y comprensión Hoy te arrepentirás, chelita Llorando regresarás Jamás te encontrarás, chelita Cansada de volar sin rumbo, sin cariño y comprensión Hoy te arrepentirás, chelita Llorando regresarás Para Alfredito Lamarra, mi esposa Con cariño ¡Salud! ¡Opa! 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 ¡Arriba los ánimos! ¡Qué bonita tarde, señoras y señores! ¡Esta es un espectáculo sensacionalísimo! El día de hoy aquí en la pista internacional, la rampa, con la presencia, señoras y señores, del cuerozo de la cumbia tropical andina, Rayel Safari, el chico de la Pepa de Oro y Rebelión G, que hoy les está brindando un espectáculo de calidad.